Don Alfredo Acebal-Risset, quien como vicepresidente de la franquicia, se gana el campeonato, pero entonces, decirle a la fanaticada que hay otro nombramiento, y ya lo ha dicho el propio Don Samir, se convierte en el presidente gracias al trabajo que se hizo, la confianza que se ha ganado, pero cuénteme un poquito sobre esta experiencia del campeonato. Bueno, me agarró de sorpresa realmente, él en una ocasión me había comentado que el año que ganemos, me dijo, yo te doy la presidencia, pero no sabía que lo iba a hacer en un momento tan oportuno como lo hizo, en el Club Ausa, hablando con todos los muchachos, y eso para mí es un orgullo, es un reto muy grande, tenemos una meta entre todos, que tenemos que trabajar en conjunto para lograr el próximo campeonato, y para eso es que vamos a trabajar en este año venidero. Los campeonatos son distintos, porque este te llega con un trabajo de operaciones, para quien no sabe, Don Alfredo trabaja en el equipo de operaciones, ha estado pendiente en ese equipo de operaciones, y cuénteme un poquito sobre lo que se vivió ahí, las cosas que la gente no sabe, la química que también tenían ustedes en ese departamento con Jesús Mejía como cabeza. Sí, nosotros nos convertimos en hermanos prácticamente, desde febrero de este año, del año pasado, estuvimos trabajando, reuniones toda la semana, de horas y horas, viendo cómo era que íbamos a conformar el equipo que hoy en día tenemos en hacer el Caribe. La verdad es que ha sido un trabajo arduo, y ahí te he resultado en el terreno. La familia, ¿cómo acepta estos importantísimos méritos que tiene? Porque ha ganado cuatro campeonatos profesionales, me refiero a la familia Rizek, administrando a los indios y administrando a los gigantes del Cibao. Ellos están sumamente contentos y orgullosos, que gracias a Dios hemos podido lograr lo que hoy en día hemos logrado. Cada vez que ganamos, para ellos una satisfacción enorme, desde el más pequeño hasta mi abuela, todos lo celebran profundamente. Don Alfredo, la expectativa de la Serie del Caribe, porque este es un evento ya donde involucra cinco países más. Modestía aparte, yo creo que nosotros tenemos el equipo superior, pero todo se va a demostrar en el terreno. Nosotros vamos a salir con la misma mentalidad que teníamos en la serie regular, en el round robin y en la final. Todo el mundo unido, en familia, a buscar este campeonato de la Serie. Muchas gracias a don Alfredo Acebal Rizek, quien es el nuevo presidente de las franquicias gigantes del Cibao. Gracias.